Buenas tardes, antes de comenzar la presentación del informe solamente queremos mencionar a Alejandro y yo a nombre de todas las personas, los colaboradores que participamos de la labor de Casa Nicolás, agradecerles la presencia, el interés por estar aquí, por escuchar estos temas y por también informar, salir de aquí, informar posteriormente sobre todo lo que hemos escuchado, también agradecer a los ponentes que recibimos durante el día, a José Luis de Cáceres Antillo, a la autora Severin de Ciezas y a Lorena de Sin Fronteras. Bueno, entonces empezamos, este es nuestro primer informe, Casa Nicolás inició sus labores en 2008 y durante estos cuatro años ha estado enfocada a proveer asistencia humanitaria a los migrantes, en particular migrantes centroamericanos porque son los que más llegan, que vienen en el tránsito irregular por México y que llegan a Monterrey a su zona metropolitana. Sin embargo, en el último año, en los últimos par de años, los involucrados en el tema coincidieron en este descubrimiento de que no había información que pudiera retratar la situación de vulnerabilidad por la que pasan particularmente los migrantes centroamericanos. No había mucha información de cuántos vienen, de dónde vienen, por qué vienen, cuáles son las situaciones a las que se enfrentan aquí, ellos cómo perciben, cómo perciben a la ciudad, cuál es el recibimiento que la población les da, el plato de las autoridades, si ya existen programas, acuerdos, etc. No había esa información y este informe busca proveer un primer esfuerzo de luz para entender la situación de la dinámica migratoria de centroamericanos en la zona metropolitana. ¿Por qué hacer un informe precisamente sobre los migrantes centroamericanos indocumentados? ¿Por qué centrarnos en ellos específicamente? Bueno, aquí tenemos que los migrantes irregulares centroamericanos componen entre el 90 y el 95% de la migración irregular que ingresa México. Vaya, el resto de la población son migrantes centroamericanos, el resto son personas que vienen de Asia, de África, del Caribe, otras nacionalidades. Pero vaya, tomando las cifras que también provee el Instituto Nacional de Migración, que son las cifras con las que contamos para hacer este tipo de estimaciones, de 2005 a 2012, los centroamericanos representan este porcentaje. Al mismo tiempo, vemos que hay una tendencia a la alza en lo que son las estadísticas de alojamientos, devoluciones y repatriaciones voluntarias que se hacen desde la estación del Instituto de aquí, de Nuevo León. Entonces, en este sentido, si el resto de la población es centroamericana, si tenemos estos constantes operativos del Instituto de Migración y se reportan, tendrá una tendencia a la alza en estos eventos de alojamiento de evoluciones y repatriaciones, pues entonces es como el objetivo que queríamos atacar, ver qué está sucediendo con estos centroamericanos. Los datos que vienen aquí abajo para Nuevo León son muy interesantes, ya que las cifras que maneja Migración para eventos de alojamiento de evolución y repatriaciones aparecen actualizadas desde el 2005 hasta este año, 2012, hasta octubre de este año. Entonces, si analizando la posición que ha tenido Nuevo León en el registro de estos eventos, a inicios de la década, digamos de 2005 a 2009, más o menos, la posición 2010, la posición que tenía Nuevo León a nivel nacional en cuanto al registro de estos eventos andaba del nivel 17 al nivel 21 nacional. Sin embargo, a partir del año 2011 y en lo que va del 2012, hay un repunte muy significativo en este nivel que tiene Nuevo León a nivel nacional, ya que pasa de estas posiciones 17-21 a estar entre los primeros 10 estados con más registro de alojamientos y particularmente de repatriaciones voluntarias a nivel nacional. En la siguiente, bueno, ya les comento un poquito sobre, ya platicé un poquito de lo que es el objetivo del informe. En este caso tiene la intención de visibilizar al migrante. Estamos muy interesados en que esto sirva como un primer esfuerzo para conocerlo, para conocer estas historias, para así poder diseminar esta información y combatir la criminalización, la vulneración y la desinformación que existe alrededor del fenómeno migratorio regular de centroamericanos. Vaya, y porque en este sentido no podemos quedarnos exentos del contexto de violencia social que existe en el país en contra de los migrantes indocumentados, somos parte de eso, hay que reconocernos como parte de eso. Monterrey y la zona metropolitana comienzan a tener un papel muy importante en esta ruta de tránsito, como lo vamos a explicar en un momento, y hay que reconocernos en este sentido como parte de aquellos actores que vulneran al migrante. Aquí el interés también está por responder a estas preguntas, como ya había mencionado, enfocándonos mucho a conocer sus historias, sus necesidades. ¿Cuál es ese primer contacto que tienen con la población de la zona? ¿En qué término se da este primer contacto? ¿Son bienvenidos o no son bienvenidos? ¿Cuáles son las posiciones de las autoridades ante esto? Y mucho más importante, ya como objetivo de la casa, ¿qué podemos hacer y como sociedad civil organizada, qué podemos hacer desde acá para incidir en la protección de los derechos, de sus derechos? También este esfuerzo es para poder tener una fuente de información clara, que pueda sustentar más proyectos. O sea, desde la casa, pues, las personas que se han acercado, pues, sí hay muchas interrogantes y muchas ideas, muchos proyectos, pero necesitamos de información clara para tener directrices de hacia dónde dirigir los proyectos y así, pues, puedan tener un mayor impacto. Pero sí, siempre nos topamos con que, oye, ¿cuántos pasan? ¿de dónde vienen? Y, pues, ese mismo esfuerzo de buscar estas vías, pues, nos lleva a realizar el informe, que esperamos que también, pues, ya podamos caminar en un terreno, pues, ya que lo hayamos observado, ya que lo hayamos analizado. Muy bien, entonces, en la siguiente slide tenemos lo que son los temas que quisimos cubrir con este informe, que el primero era investigar, conocer, adentrarnos, como dice Alejandro, a entender y comprender la dinámica del flujo migratorio de centroamericanos indocumentados, saber qué pasa respecto a esta violencia, cómo el migrante enfrenta esta violencia en la que se puede encontrar en la ciudad, hacer ahí una triangulación sobre el tema de migración, derechos humanos y crimen organizado, cómo en la última década, en los últimos años, la condición de vulnerabilidad del migrante ha empeorado precisamente por el contexto de violencia en el cual se sitúa el país, ¿no? Y después, ya para finalizar, hacer un análisis sobre la ley de migración y establecer una postura de Casa Nicolás frente a la ley de migración, y esto es básicamente lo que les vamos a presentar. En cuanto a la metodología, bueno, quisimos hacer un estudio, como ya hemos mencionado, directamente vinculado al testimonio, a la experiencia vivencial, digamos. Obviamente también es importante, reconocemos la importancia de lo que son los datos duros, sin embargo sabemos que son muy fríos, no sirven para ejemplificar, digamos, la situación general en la que nos ubicamos, pero siempre con el contenido de lo que son los testimonios y el trabajo directo en campo, tanto con los migrantes como con los actores sociales involucrados en el tema. Entonces, vaya, solamente para contextualizar, y a pesar de que acabo de decir de que no va a haber mucho dato duro, que eso no empezamos con una gráfica, pero son riquitas, son solamente dos, para posicionar el informe a modo de contextualizar cómo se da la migración centroamericana en México. Esta tabla lo que nos muestra es lo que es el porcentaje de extranjeros, que es la línea como más cafeo que se ve acá verde, alojados en estaciones migratorias a nivel nacional, mientras que la barra amarilla es la posición de los extranjeros. Ya les había mencionado que van los rangos entre 90 a 95%, y entonces vemos cómo también en 2005 tenemos este punto álgido de alojamiento de extranjeros y de centroamericanos, y cómo hay una tendencia a la baja, que alrededor de 2010-2011 se estabiliza, ya hay un ligero repunte en lo que son los datos recabados hasta octubre de este año. Hablarte de una cifra que demuestre la cantidad de migrantes centroamericanos en tránsito irregular, pues vaya, es muy complejo. Generalmente se hacen estimaciones con los alojamientos o con el número de personas que son devueltos desde México y de Estados Unidos. Se juntan esas dos estimaciones y se hace también una tercera parte de lo que serían las personas que sí lograron entrar a Estados Unidos o que se quedan en México, pero que no son detenidas, y es como se establece una estimación. El Instituto Nacional de Inmigración menciona que alrededor, o sea, para lo que son las décadas de 2005, había 400.000 migrantes que habían ingresado de manera irregular al país, mientras que para el año 2010 y 2011 la cifra bajaba hasta alrededor de 140.000 migrantes. O sea, había como un decremento de un buen porcentaje de migración irregular. Ahora, volvemos al punto. Esto hay que tomarlo desde la perspectiva de que son estadísticas basadas en los niveles de alojamiento en estaciones migratóricas o devoluciones, que es lo que podemos sacar en la cifra oficial. Ahora, si vemos las cifras por países, vemos que haciendo una comparación entre alojamientos y repatriaciones, de entrada vemos que los migrantes de Guatemala son los migrantes de mayor entrada y por ende de mayor alojamiento, seguidos de los migrantes de Honduras, después de los de El Salvador y realmente la población de Nicaragua es muy poca. Mientras que los alojamientos van en decremento, las repatriaciones voluntarias van en incremento. Y esto es interesante porque tiene que ver precisamente con el impacto que ha tenido la violencia generada en el país. Y eso, por ejemplo, lo podemos argumentar con los testimonios que nos mencionan los muchachos y las muchachas en Casa Nicolás. O sea, cada vez más se habla de ellos, de esta necesidad de volver al país a través de hacer una petición de retorno asistido. Porque es mucho el hastío de no saber qué hacer, de no tener las oportunidades, de estar de cierta forma varados aquí en la ciudad porque no pueden subir a la frontera, porque está, como todos lo decimos en este contexto de violencia, muy caliente, o porque los cárteles cierran la frontera por algún otro motivo y el cruce es muy complicado por las situaciones de violencia, por el hambre, por la discriminación. Entonces, las repatriaciones asistidas o el retorno asistido, más bien, se están incrementando. Esto podría ser una lectura de por qué las repatriaciones aumentan. Entonces, solamente esa información para contextualizar un poco el fenómeno general de migración en México y ahora entraríamos a lo que es el posicionamiento que tiene Monterrey y su zona metropolitana en este tránsito. Quisimos poner este mapa porque es básicamente la ruta de tren que siguen los migrantes, es la ruta del Golfo que es la que pega directamente en su llegada a Monterrey. Bueno, cabe mencionar que no solamente llegan en tren los migrantes, también llegan en autobús, pero la mayoría usa el tren porque es el método más barato, digamos, y la ruta del Golfo pues es la más corta, a pesar de ser la más peligrosa, es la más concurrida. Entonces, solamente para hacer aquí la lectura, las entradas más grandes se dan ya sea por Tapachula, Chiapas o por Tenosique, Tabasco. Si entran por Tenosique, el siguiente punto más grande sería Coatzacoalcos, en Veracruz. Si es por Chiapas, sería Arriaga, después Ixtepec, y después estas convergen en Medias Aguas. De aquí se irían a Tierra Blanca, y bueno, la línea no está tan punteada, pero básicamente así es. Sería Tierra Blanca, después Orizaba, Córdoba, a Pisaco, para llegar al DF después. Y del DF ya siguen la ruta que va hacia Nuevo Laredo. También hay que tomar en cuenta que los ferrocarriles se privatizaron ya hace unos años. Entonces, lo que antes era Ferromex, ahora toda esta zona son alrededor de 5 o 6 compañías ferroemarias privadas. Entonces, es muy complicado la dinámica de los trenes en el sur. Sin embargo, desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo es la ruta B de la empresa Kansas City South for Mexico. Y ellos manejan la ruta directa. Obviamente, la ruta pasa por estos grandes estados con una tradición también muy sonada en cuanto a violaciones de derechos humanos de migrantes internacionales como es el Estado de México, San Luis Potosí. Y, bueno, después de San Luis Potosí la siguiente parada sería Saltillo, que básicamente la bajada del tren está precisamente donde estaba Rosada Belén. Y el siguiente punto ya sería Monterrey. Y de aquí los migrantes eligen ya hacia los caminos, subir para Nuevo Laredo con el tren o ir hacia Matamoros. Hay quienes toman la línea del metro del tren que va directo de EFE hasta Nuevo Laredo que es una que no para en Monterrey, otros paran en Monterrey y, bueno, es que es otra de las características que vamos a anunciar ahora en la migración. Apuntando, podemos en una investigación vemos que en la casa de San Luis Potosí se intentó reubicar mínimo dos veces una casa del grante. Es una casa que en noviembre se reinauguró la cual tiene un financiamiento por parte del gobierno del estado y por parte de la diócesis local que está ubicada en el barrio Tlaxcala que es un barrio que es de mucha tradición. Bueno, el ejemplo es como un indepe de San Luis. También pues es un punto en donde podemos decir que por lo menos la mayoría de las personas que se lo ofre en Cásicolás han pasado por ahí el movimiento del migrante mesoamericano con su caravana de madres en San Luis Potosí y de una fiscalía especializada en el secuestro de personas migrantes porque las fuentes de ellos indican que es el lugar en donde más secuestros de expresiones hay en el territorio nacional también en Zacatecas en el municipio que se llama Concha del Oro también la comisión estatal de Zacatecas envió también un estudio porque es una es la mediación entre San Luis Saltillo y Monterrey y es un punto que tampoco no se ha figurado mucho en esos temas migratorios que es un paso que también ha hecho ruido y quería señalar esos puntos porque sí es muy interesante que en Zacatecas la misma comisión estatal pues ya ha tomado cartas del asunto con el migrante centroamericano y con el migrante que regresa a sus comunidades de origen cuestión que aquí en la comisión estatal no se ha visto mucha voluntad para tomar en cuenta el almirante centroamericano y bueno solamente mencionar que esta junta tomando el tren vaya sin pararse mucho tiempo en uno de estos puntos que mencioné tardaron aproximadamente dos semanas desde que entran por el sur hasta llegar hasta llegar hasta Monterrey dos semanas más o menos este ok muy bien ya cuando ingresan los territorios de nuestro estado lo primero que se topan es con la sierra de Arteaga empieza el primer panorama que se observa pues es esta zona pues industrial esta zona industrial y casi deshabitada casi los primeros que los reciben son los barrios de seguridad privada de estas empresas las primeras personas que los alcanzan a ver subimos platicando con una empresa de manufactura de transporte y en un lugar cercano que es la carretera a García hay como un anillo ya para ingresar a García entonces ahí dentro del ferrocarril convergen varios trabajadores o sea también son los trabajadores de las vías ferroviarias y nos indican un dato que en el trabajo de campo a nosotros nos hizo mucho ruido era una frase que recuerdo que dijo bueno no pasen por este puente no vayan más allá de este puente porque ahí se esconden tipos armados en camioneta y nosotros le preguntamos si usted no se siente amenazado por esta situación y nos dijo bueno pues en estas condiciones pues nosotros nos cuidamos y ellos nos cuidan entonces pues si es un testimonio que nos ha tocado vivir entonces lo primero que vemos de García pues es este ya monstruel amor de miedo hacia la persona pues que puede percibir la persona migrante bueno después de después de de la entrada a través del municipio de García el tren sigue el curso hasta en lo que es el libramiento noroeste en el municipio de Escobedo pasando por lo que es la colonia Andrés Caballero es una colonia muy pequeña justo debajo de lo que es el libramiento noreste en donde gente de la comunidad nos comentaba que anteriormente hace un año o dos años era una zona completamente tomada por el crimen organizado sin embargo que había habido ciertos operativos del ejército y que habían limpiado la zona en ese sentido estas son unas fotos que tomamos justo paralelo al libramiento aquel puente es un puente de la carretera que va al Nuevo Laredo y esta es una caseta de vigilancia de la empresa de seguridad COPSA COPSA es una empresa privada que contrata Kansas para proveer de seguridad en lo que son las vías y esta ruta B de la cual les hemos mencionado al lado de estas vías había una capilla de la iglesia que estaba abierta precisamente para darle cobijo dar ayuda dar comida no es muy grande todavía está pero ya está cerrada y se cerró precisamente por las condiciones en parte por ciertas cuestiones administrativas de la iglesia pero también por el clima de inseguridad en la que imperaba ya que entrevistamos a la persona que se encargaba de esta capilla y si nos hacía referencia muy clara de que era común que al momento de llegar los muchachos de bajarse del tren ya había gente del crimen organizado esperando para secuestrarlos o para persuadirlos o reclutarlos vaya de manera forzada a las filas del crimen organizado es un territorio completamente despoblado fuera de la colonia que se encuentra este lado derecho es realmente un espacio muy pequeño porque están las vías está la colonia y luego luego está lo que es la carretera a Nuevo Laredo este vaya es una zona completamente abierta para para cualquier para cualquier grupo que quisiera que quisiera tomar esta zona y que quisiera posicionarse este y estar a la casa a la casa de los migrantes pasa algo muy significativo en las vías se encuentra el trabajador o sea el el trabajador el operario en la escala más baja en toda la estructura empresarial ferroviaria con la parte pues el trabajador migrante entonces se hace un encuentro entre trabajadores entre iguales entre sus subordinados por así decirlo y se da un encuentro humano se da un encuentro también de de personas pues que están buscando el subsistir pero entonces reflexionando sabemos que cuando hay una triangulación entre los organismos por ejemplo del Instituto Nacional de Migración las empresas ferroviarias iniciativa privada y el crimen organizado cuando esas tres entes se van corrompiendo se van disputando pues ahora sí al territorio de los de las vías el que siempre sale perdiendo y el que es la víctima que le toca de ver el parque pues es esa migrante vemos que entre los dos tanto como el trabajador ferroviario y el migrante comparten ese miedo al secuestro y a la extorsión o sea es algo que también no nos habíamos puesto a detener a ver que entre los trabajadores de menor rango es donde se comparte pues el miedo aparte el camino de ese miedo es el que se comparta después del libramiento noroeste ya el tren sigue su ruta para adentrarse en el municipio de San Nicolás que es para entrar a lo que son ya los patios de ferrocarril que son los patios de la empresa Kansas y de Ferromex los patios están debajo de la avenida de la avenida Almazán casi con esquina de Manuel L. Barragán y generalmente los muchachos o las muchachas que vienen del tren pues se bajan ya en esta parte desde el libramiento que el tren ya empieza a bajar la velocidad y esta zona es como el centro donde uno puede ir y verlos y hablar con ellos y escucharlos y saber que están esperando ya sea la salida del tren o vienen bajando del mismo las vías o los patios están cruzan digamos lo que es la colonia Anáhuac y bueno aquí es interesante en una reunión con la delegada del instituto de migración y con autoridades otras de migración nos refieren que es muy recurrente que las autoridades del municipio de San Nicolás particularmente el anterior les pedían realizar operativos frecuentes en esta zona porque la gente de las colonias alrededor se queja de que los robos se incrementan de que hay bandillerismo y pues de que no les gusta la presencia extraña del migrante si uno tiene la oportunidad de ir a los parques pues bueno se da cuenta que ellos pues están esperando esto, que no necesariamente esta violencia sea vinculada con el migrante, sino que es esta cuestión de percibir al extraño, de percibir al diferente, al que no pertenece y genera estos patrones de violencia social. Aquí, bueno, estas son fotos de estos lugares. Hay una situación que también nos llamó la atención del comentario de uno de los muchachos que está ahí, que es frecuente que la policía de barrio de esas colonias se dé la vuelta por esta vía, porque corre paralela a una avenida, y que son los primeros que les llaman la atención, que los detienen, incluso que les quitan dinero, siendo que la policía de barrio no tiene ninguna competencia, ninguna, ni siquiera para decirte que se detengan. Entonces, ¿cómo es que desde estas instancias, pues que no tienen nada que ver con la cuestión migratoria, pues se percaten de estas situaciones, que intenten abusar del poder que ellos tienen? Y pues tampoco no hemos recibido ningún tipo de información en cuanto a recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en cuanto a esta situación, ¿no? O quién, también pues hace falta capacitar. Si lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante las recomendaciones es dar capacitaciones, pues ahí no se ve ningún tipo de fruto, ningún tipo de orientación ante la policía de barrio para tratar esos asuntos. Ok, luego tenemos otra foto precisamente ahí en lo que son las vías, y pusimos esta frase porque nos gustó mucho. Nos comentaba uno de estos muchachos hondureños que estaban esperando, el tren sale a las 5 aproximadamente, el tren que va a Nuevo Laredo, de Monterrey a Nuevo Laredo. Entonces mencionaban, bueno, estábamos esperando el vuelo de las 5 para Nuevo Laredo, ¿no? y ya estaban acá reunidos. Es muy interesante la dinámica social que se crea entre ellos. O sea, no se conocen, se van encontrando en el camino, se reúnen, platican. Al inicio es como complicado para ellos abrirse y contar de dónde vienen, de dónde son, porque obviamente también hay un clima de inseguridad alrededor de la migración y ellos tienen mucha reserva de quiénes son los que se les acercan, con qué motivo se les acercan. Ahí como una radiografía inicial de los alrededores, tanto en cuestión física como de las personas, que hacen que también al inicio ellos sean reservados. Sin embargo, una vez que ya empiezan a platicar, están esperando, empiezan a contar historias de lo que les sucedió en el sur, de cómo han llegado, de los problemas que han tenido o de las buenas experiencias que han tenido, de los planes que tienen cruzando Estados Unidos, etc. Entonces, es muy interesante ver cómo conviven entre ellos. Y bueno, del lado izquierdo, les pusimos uno, no se ve muy bien, pero vaya, lo que quisimos retratar es que esta zona donde están los patios, vaya, esta de arriba es Avenida Almazán, aquí entran los trenes, que eran las fotos que señalábamos en la filmina anterior, esta es Avenida Miguel Manuel LeBarragán, acá está Ruiz Cortines y Bernardo Reyes, esta es una zona de intensa presencia de migrantes, precisamente por las vías. Entonces, bueno, acá se suceden mucho estas quejas que hay sobre la policía municipal, principalmente, que los ve, como ya comentaba Alejandro, incluso a nosotros nos tocó en nuestras visitas, pasan y dan vueltas, y empiezan a encender las sirenas, y empiezan a apitar un poco, y te observan con esta mirada de retadora, de quiénes son, o también viendo que nosotros no éramos migrantes, también se preguntan quiénes son, y por qué están ahí, y qué hacen. Entonces, es como una constante situación de hostigamiento muy incómodo, que al final no hace nada, o al menos porque estábamos ahí en ese momento, pero si no es la típica de llegar y decir, no, nos reportaron un robo, y entonces se me hace que son ustedes, y a ver, y empiezan, vaya ahí a inspeccionarlos, y pues les quitan dinero, celulares, básicamente, qué es lo que traen. Muy bien. Platicando con los vecinos de alrededor, pues nos damos cuenta que son generosos, o sea, si otorgan lo que es una comida, o un vaso de agua, pero siempre nos damos, bueno, a través de eso, pues la reflexión es de que, cuando va, para pedir tu auxilio a ti como individuo, de manera personal, pues el vecino no lo duda y es generoso, pero cuando ya recorre a solicitar algún servicio de una institución, ya como colectivo, ya es cuando comienzan los miramientos, de dónde vienes, o cuánto tiempo tienes aquí, cuánto tiempo, inclusive en algunas oficinas, pues dicen, oye, pues vienen muy cochinos, vienen muy cochinos, viene, pues ya ha pasado varias veces por aquí, y también hay algo muy interesante, cuando estuvimos, pues acercándonos a los ayuntamientos en Escobedo, pues no hay un programa ni siquiera asistencial, ni siquiera informal para la atención, y ellos, platicando con el encargado de concertación social, que desde la recepción del ayuntamiento, desde la secretaria de ayuntamiento, nos mandaron a concertación social, porque más o menos le sonaba así, el que estaba ahí en la oficina, ¿no? Entonces, pues esa persona, en realidad, de esta instancia, pues me dijo, pues solamente hay, dijo, solamente te puedo dar el dato, que tienes que ir, a las plazas Aude, donde hay, una oficina de enlace, con relaciones exteriores, y me dijo, bueno, solamente he dado orientación a dos personas, que, pues era, una persona de Honduras, y que, quería, pues ya tenía tiempo de vivir aquí, y quería, pues regularizarse, pero solamente eso, entonces, lo que pensamos, es de que, bueno, no han tenido casos, ¿verdad? pero platicando, con una fuente muy cercana, a este, a la plaza principal, nos dicen que, pues ni siquiera, los dejan permanecer sentados, en la plaza principal, los corren, o sea, las personas, de la coalición municipal de Escobedo, que están resguardando ahí, no pueden ver, a los fundirantes, acercándose a la plaza, a la plaza pública, porque, los corren, entonces, ¿cómo van a poder atender, esta situación, si ni siquiera, los dejan transitar por ahí? Y, vemos que también, pues, que, que, pues, nos, nos invita a reflexionar, que, cómo, a nivel de instituciones, porque es donde comienzan los miramientos, ¿no? Y, y también nos invita a reflexionar, en cómo, poder avanzar, en ese, en esa ayuda solidaria, ¿no? Cómo poder, que sea más progresiva, la solidaridad, y que sea ya a nivel estructural, esa calidad, ¿no? Creo que es uno de los retos, que nos toca afrontar, una calidad institucional, una calidad estructural, Entonces, en los testimonios que, que recabamos, de los muchachos, también, viendo un poco, lo que es la, estas tradiciones, en tendencias, estadísticas, de, de los flujos, de flujos de migración, acá en, acá en Nuevo León, vemos que, el paso, el paso de migrantes centroamericanos, por Monterrey, dejó de ser, un paso, solamente, ¿no? Otro punto más, dentro, dentro de lo que es la ruta migratoria, y, se convierte ahora, en, en un, en un punto de llegada, en un punto de referencia, en un punto, este, en donde, ellos llegan con, con la conciencia de, pues, modificar sus planes, ver lo que, ver lo que van a hacer, trabajar, juntar algo, algo de dinero, y todo, y todo esto tiene que ver con, este, la, la, la situación de inseguridad, la situación de violencia, y con el control de los, de los cárteles de la, de la frontera. ¿Por qué, por qué decimos esto? Bueno, desde que los, los cárteles controlan las fronteras, ya no es posible, digamos, cruzar de manera, de manera individual, antes, este, digamos, los migrantes llegaban al río, cruzaban, o pagaban a un pollero, un coyote, etcétera, pero también había la posibilidad de hacerlo, de hacerlo de manera, de manera individual, y sin la necesidad de, de contratar estos servicios, digamos, así. Este, ahora no, o sea, ahora estos guías, estos coyotes, tienen que pagar parte de esas cuotas, a los, a los cárteles, y, y también, las, las, las fronteras se abren, se cierra, conforme, pues a la situación, este, que ellos estén controlando en ese momento, en estos, en estos puntos, en estos puntos de tránsito. entonces, ante, ante esto, el migrante ve en Monterrey, por lo que ellos nos han comentado, después de Saltillo, Saltillo es como, como esta, esta llegada por referencia, que todos saben, llegar a, 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 Saltillo, posada Belén, con el padre Pedro Patoja, no, y entonces, de ahí se queda, ahí es, es, es llegar al norte, ya están acá en el norte, entonces, llegar, llegar a Monterrey, ven, ven esta posibilidad de llegar a la ciudad, saben que aquí hay trabajo, ellos así mencionan, aquí hay mucho trabajo, y uno puede, y nos gustaría tener, el, el, el trabajo legal, como ellos, como ellos lo refieren, este, y, y también saben que ya están mucho más cerca a la frontera, pero no están en la franja fronteriza, en donde corren más peligro, entonces, digamos, los que llegan a subir, y no, y no pudieron pasar, no pudieron cruzar, este, o intentaron, y, bueno, no lograron, o tuvieron algún, algún problema, algún grupo de tráfico, de trata, alguna, alguna violación de derechos humanos, entonces, se repliegan a Monterrey, regresan, regresan a Monterrey, y, comienza a aparecer, nos parece que, este, en, en su imaginario, Monterrey se va, se va situando como, como una ciudad en donde pueden, digamos, semi establecerse, por un tiempo aproximado de, un par de meses, tres meses, este, a lo mucho, ¿no? Los que, los que no están muy seguros, si van a volver a la frontera, si van a pedir una, una, una repatriación, este, o no saben si, si quedarse, si quedarse acá en, acá en, en Monterrey, entonces, por ejemplo, cuando, cuando, cuando platicamos con, con aquellos o aquellas que, que sí llegan a lograr, llegar a Tamaulipas, o a Coahuila, pero no, no pueden cruzar, regresan, e incluso les, les, les refieren a los compañeros en la casa, no, pues mira, no vayas, es que ahorita estaba empezado, este, mejor vamos, no sé, empiezan, empiezan a planear, este, alguna otra, alguna otra estrategia, este, sobre qué hacer, pensando que, que en Monterrey encuentran un lugar, digamos, seguro para, para, para establecerse. eh, entonces, en este sentido, eh, Monterrey deja de ser, este, de tener este rol solamente como ciudad de paso, sino ya se convierte en una, en una ciudad también de, 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 de destino, eh, de origen, también la, la migración no solamente se da, se da entonces de sur a norte, sino también de norte, de norte a sur, los que no pueden cruzar, llegan, llegan a Monterrey, o, este, aquellos que también la vieron, difícil cruzar, ya sea por, eh, por Juárez, por Piedras Negras, por Tijuana, también, este, también regresan, regresan al noreste para ver, para ver si pueden cruzar, este, y, y Monterrey es un, es un punto ahí, un punto de referencia, eh, especial. Y bueno, esto también, este, pues nos refleja lo que son las tendencias a la, a la, a la alza en las, en los eventos de alojamiento de, de, de migración, o sea, mientras más migrantes vienen, vienen a la ciudad, pues también los, los, los operativos de migración son más, este, son más contundentes, captan más, eh, más migrantes. Eso es básicamente lo que estamos comentando ahora. Ok, aquí, eh, si bien tenemos que, lo que es el flujo, incluso, como Lorena nos comentaba en la, en la ponencia anterior, este, este flujo tiene una, una tendencia a la, a la baja, también vemos en el caso, este, eh, de Nuevo León en particular, que los alojamientos se incrementan, como lo hemos estado mencionando, incluso también las, las, las impatriaciones. Entonces, eh, vemos que Nuevo León desplaza a estos, a estos, eh, estados como San Luis Potosí, como el Estado de México, como Guanajuato, Hidalgo, Sonora, el Distrito Federal, que en años pasados, se posicionaban junto con estos, estados de, de, del, del, del sureste y, y Tamaulipas, particularmente, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, este, como las entidades con más, con más detenciones hechas por el, por el Instituto Nacional de Migración, Nuevo León desplaza a estos estados, y se posiciona como uno, uno de estos, eh, primeros diez, ¿no? Eh, y bueno, eh, esto lo podemos explicar como, como hemos tratado de, de, de mencionar, y hasta este momento, con, eh, con los cambios en, en las dinámicas, en las dinámicas de violencia, con los cierres de, con los cierres de las fronteras, eh, y, eh, en, en, en este sentido aquí nos, no, tendríamos como, eh, como quiera un, un factor de preocupación, porque si estos, si estos estados, como San Luis Potosí, digamos, Hidalgo, eh, Guanajuato, siguen siendo parte obligada de la ruta, de la ruta del tren, y, y, si estos migrantes que están acá tuvieron que pasar por, por estos estados, entonces, ahí hay una, notamos como una incongruencia con las, con las, eh, con las cifras del Instituto Nacional de Migración, es decir, ¿por qué los alojamientos en estos, en estos, en estos estados bajaron? Si igual siguen siendo parte, parte del, del, del tránsito, del, del tránsito normal por el tren, es decir, ¿dónde están esos migrantes que no están alojados, eh, o que no fueron, que no fueron detenidos por, por migración, sabiendo que tienen, que tienen que, en una cuestión de documentación, de, de, de registro, pues, es, es algo que, en realidad, Nicolás, es un reto interno. En, en, en el 2010, hemos tenido 750, personas, 2011, 1500, y 2012, hasta, hasta noviembre, o sea, de, hasta los que tenemos en noviembre, ha habido 1167, pues, como hemos tenido constatado, por, por, por muchas fuentes, pues, el, la, la gran mayoría son, 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 son de, de, del país de Honduras, y, pues, también, las personas que llegan, en el caso de Nicolás, la mayoría de la población, pues, son, 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 y, hay otro, eh, dato que, dentro de las personas, que aburrimos en el caso de Nicolás, nos llegan, eh, nos llegan, las personas, que, pues, no tienen cabida, ni, en, en ninguna institución, nos ha llegado, eh, personas con, con discapacidad, y, que, también, son personas, eh, son adultos mayores, entonces, llegan a la, 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 pues, pues, casi, nos dicen, pues, tengan ustedes aquí, y, les den a la gente, no, son, no, como que no, esa institución no encuentra, un lugar, ¿verdad? No, 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 la, 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 la institución de, de la policía municipal, no sabe qué hacer con las personas, con mayor vulnerabilidad, o sea, nosotros, no, 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 no tenemos la, 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 técnica, para, y, y, de conocimientos para poder atender integralmente, en, con las condiciones de salud, y, nosotros, nos, 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 eh, porque, no sabemos, eh, cómo poder darle la mejor atención, si tenemos, como ven, nos, acá, con el centro de salud, pero es insuficiente, no, entonces, lo que nosotros hacemos, pues, es, 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 darle lo mejor que, que, que tenemos, no, pero, si es, si es, eh, indignante ver que, que, que donde quedan las personas vulnerables, entre los vulnerables, o sea, entonces, la cárcel ya, ya nos, ya no es, totalmente personas migrantes, sino de personas vulnerables, en todos los sentidos. Eh, aquí lo que, estas cifras nos, nos revelan, pues, es precisamente el incremento, del, del volumen de migrantes, que llega, que llega a Nuevo León, este, en 2012, se dobló, en 2011, se dobló la, la, la cifra de un año anterior, y bueno, lo que, lo que va del 2000, del 2012, este, no sabemos, si, si vamos a llegar a estos, a estos 1.500, momentos, este, pero bueno, también hay que esperar, esta, este mes de diciembre, es particularmente movido, porque, eh, muchos migrantes, prefieren venir en estas, en estas fechas, que son, que son vacaciones, que vienen a Navidad, Año Nuevo, donde también las autoridades, este, de inmigración, pues, no hacen, no hacen tantos operativos, no están tan al pendiente, ese es como la, la, el pensamiento que ellos tienen, y es más posible, para ellos, pues, poder, movilizarse, sin, sin la, sin la amenaza de la, de la detención, este, ahora, como bien, como bien señalaba Alejandro, pues bueno, estas son, las, las características de los migrantes, que tenemos en casa, en casa Nicolás, eh, aquí, si bien veíamos al inicio, de la presentación, que los guatemaltecos, son los, es, es la nacionalidad, que, que más ingresa a México, de manera regular, bueno, generalmente ellos, eh, tienen una traición, de quedarse en el sur, ya sea en, en Chiapas, o en Oaxaca, entonces, ya llegando acá, la mayoría de los, de los migrantes, son, son hondureños, pues la, la vasta mayoría son hondureños, seguidos de guatemaltecos, salvadoreños, y como, como habíamos comentado, en lo mismo que en las gráficas, pues los nicaragüenses, son los, son los menores, este, la población más, masculina, es, es la predominante, hay mujeres, hay menores, tenemos en casa, en casa Nicolás, pero básicamente, son, son hombres adultos, respecto a, aspectos laborales, este, como, eh, cuando llegan acá, pues buscan esta, esta oportunidad, de, de trabajo, ¿no? Aquí hemos notado, que las mujeres, este, son las que consiguen trabajo, más rápido, y, lo mantienen, más tiempo, que los, que, que, que los varones. La, es una oferta, pues, laboral, que, en la que, más se puede, se emplean los migrantes, pues es la construcción, eh, y también, pues, en, algunos de ahí, tienen, pues, el, el, el oficio, inclusive, son de, estudios de nivel técnico, o sea, o, muchachos, que dejaron sus estudios, eh, de universidad, digamos, agrónomos, médicos, que, pues, que, que, también nos habla, de, 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 que ya no, ya no es, eh, tanto, la, la, la razón económica, ¿no?, de salir, sino, por cuestiones, de violencia generalizada, ¿no?, lo reafirmamos, ¿verdad?, que, en este aspecto, de, de, causas de la migración. Eh, ahorita, en Casa Nicolás, lo que estamos tratando de hacer, este, hay, tenemos identificados a ciertos, ciertos empleadores, que, 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 que siguen, eh, emplean de manera, de manera digna a, a, a los muchachos, van y los buscan, este, y el, los salarios también son, son adecuados, entonces, estamos tratando de formar un, un padrón de empleadores solidarios, digamos, siguiendo estas nuevas, estas nuevas, eh, reglamentaciones que, que, que Lorena ya nos, ya nos comentó, eh, y si hay personas interesadas, entonces, a pesar de que, el trámite, como, como bien ya lo vimos, es, es, es complicado, y requiere ahí de una, de una permanencia, de una, de una constancia del empleador, si hay, si hay personas, este, sensibles, a, a regularizar, eh, y otorgarles, vaya, incidir para, para que a los migrantes se les pueda, se les pueda otorgar un, un permiso de trabajo, este, y por ende regular, regular su situación acá, acá en México. eh, 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 y otro, eh, 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 bueno, estábamos hablando también un poco dentro de, de, de los, de los, ah, actores, En cuanto a aspectos positivos y algunas tareas pendientes En cuanto a la iglesia, hace falta una labor de concientización En todos los agentes pastorales Desde la persona que da una recepción de las festinas parroquiales Hasta otro mismo embargo, porque se da mucho también eso de Bueno, bueno, si tú eres el encargado, pues ven, ven con él No puedo hacer más por ti, más que vayas con el indicado Y pues siendo que es una recomendación, pues es que es necesaria La iglesia misionera en todos los miembros de la iglesia Necesita ser esa fuerza de misión que contagie a todos los niveles En el nivel empresarial, en la iniciativa privada Pues es necesario que ellos, mínimo, a los lenguajes y a los modos de las empresas Que tenga responsabilidad social, ¿no? Por lo menos que lo que se exprese como responsabilidad social Y que reconozca esta situación Los gobiernos municipales, pues ya estuvimos hablando de esto O sea, que lo reconocen, por lo menos en San Nicolás Escudo reconoce esta situación Pero no existe para los gobiernos municipales El migrante por personas, sino por aquel que quiere ser Que quiere regularizar su situación Al respecto de lo que son los gobiernos municipales Se sabe, o sea, por supuesto El ayuntamiento de Escobedo, San Nicolás, Guadalupe, Monterrey Saben que hay, saben que hay migrantes Pero no hay como una dimensión realmente de lo que el tema implica Y tampoco el interés de introducirse a conocerlo Y a saber qué competencia podrían tener ellos En promover un tránsito digno en este sentido Y bueno, sucede el tipo de experiencias Como la que ya platicó Alejandro Y también no se entiende O sea, que sí son migrantes Pero no se sabe cómo vienen, de dónde vienen O por qué están ahí Y es solamente la cuestión de percibirlo como Es extraño, que es como una amenaza No pertenece Entonces se criminaliza Porque como no tiene nada Pues entonces va a buscar el medio Más fácil de obtener dinero O de obtener algo En cuanto a la sociedad civil organizada Pues nos sentimos que estamos en este mismo En este mismo trabajo para erradicar la barbarie Nos sumamos a estos esfuerzos Por la conquista de derechos democráticos De derechos civiles Estamos en esa misma línea de avance progresivo Nos sentimos parte de esta misma lucha Que se está haciendo En los diferentes organismos Desde colectivos, ONGs Queremos sumarnos a este esfuerzo Pero desde la opción de la persona Que viene en tránsito Si identificamos como quiera Que de todos estos actores involucrados O al menos de los actores que trabajan Por la protección de la dignidad del migrante Hace falta cierta articulación de trabajo Saber qué hacemos los unos y los otros Y empatar esfuerzos precisamente En la misma línea de labor Por ejemplo, cuando estuvimos en Escobedo Nos sorprendió mucho Las parroquias que están al lado de las vías El trabajo que tienen ahí un poco Pero no lo conocíamos Y ellos tampoco nos conocían a nosotros Entonces, sabíamos que están ahí Ellos sabían que nosotros estábamos acá Pero hay como esa falta De una vinculación mucho más estrecha De una sensibilización mucho más profunda Porque también Ellos siempre nos referían No, pues viene el migrante Y le damos de comer Y lo arropamos Pero bueno También siempre nos causa algo de desconfianza Porque no sabemos de dónde viene No sabemos qué intenciones tenga No sabemos qué trae en la cabeza Son como comentarios recurrentes Que si bien Pues no tienen Al momento como una mala intención Pues reflejan la idea Y la percepción que se tiene del migrante Al final de cuentas Y bueno Quisimos hacer también Un análisis O simplemente revisar Lo que son las denuncias Que hay de violaciones A derechos humanos De migrantes en el Estado Presentadas ante la Comisión Estatal De Derechos Humanos Saber qué material había Saber qué incidencias había por allá Y pues nos dimos cuenta Que realmente Son sumamente pocas Y no es que Nulan los casos En donde los sectores americanos Participan Ante la Comisión Básicamente Si hay algún caso registrado En la mayoría Son Por solicitudes de apoyo Para la repatriación voluntaria Para hacer regularizaciones Este Para Asesoría Sobre Obtención de documentos Cuestiones administrativas Solamente en el 2011 Hubo una Una denuncia Este De orientación Para poner Una Una denuncia penal Por violación A derechos humanos Y a esta persona Se le otorgó posteriormente Esta visa Por fines humanitarios Pero solamente una En 2011 Bueno Sobre este tema Sobre migración Derechos humanos Y crimen organizado Quisiéramos Recomentar Que bueno Ante esta Tendencia De violencia El migrante Se convierte En una mercancía Lamentablemente Es una Es una fuente De dinero Es una fuente De trabajo Es a partir del robo A partir del secuestro A partir de la explotación Laboral Obviamente En términos De reclutamiento Forzado Para trabajar Ya sea Como sicarios Como cuidadores Como cocineros Las mujeres En redes de trata De tráfico De personas Esta vulnerabilidad Jurídica Que tiene el migrante Por su condición De irregular Pues hace Que estos Estos grupos De violencia Los utilicen Para sacar El mayor beneficio El mayor beneficio Posible Y ahí tenemos Las experiencias Ya de secuestro Que José Lvitos Estuvo platicando En la mañana Y bueno Solamente Para puntualizar Un poco Pues tenemos La situación Del secuestro De tres migrantes Hondureños El 3 de julio Afuera En Casa Nicolás A las 5 de la tarde Esperando Esperando Que abrieran La casa Para poder Para poder ingresar Carlos Alfredo Álvarez Méndez De 17 años Jesús Olmos García Modalabón De 20 años Y Moisés Javier Carrasco De 29 Fueron Pues secuestados Por un comando armado Y no Hemos sabido Nada de esto Pues de ellos A pesar de que Se puso Una denuncia Ante la Procuraduría Obviamente Por esta Por esta situación Y hay una Una situación Que está totalmente Opaca Que bueno Nos sigue doliendo Y nos sigue doliendo La incertidumbre ¿No? Y la desinformación Ante Lo sucedido En Cadereyta ¿No? En Mayo y Cadereyta Pues también Nosotros Fuimos parte De una Carta pública Que se dirigió Al gobierno Del estado Para que esclareciera Pues las investigaciones ¿No? Porque encontramos Fuertes indicios De que las personas Que se encontraban Pues hayan sido Personas Migrantes ¿No? Entonces Pues esto Nos duele De que Pues el migrante Aparece Y aparece De la De la manera Pues más inhumana ¿No? O sea Se tiene que reconocer Entre torsos Entre Partes De cuerpo De conocerse Que pues a ver Si es migrante ¿No? Entonces Es algo Que nos duele Y nos viene Saber que pues Solamente Si se puede Reconocer ¿No? Solamente Si podemos Poner El ojo ¿No? Entonces Algo que Que queremos Es pues Que se siga Esclareciendo Esta situación ¿No? Que se siga Permitiendo La apertura De investigaciones A las organizaciones De Centroamérica ¿No? Como lo anunciaba La carta pública Bueno Para finalizar La postura En casa Nicolás Ante la ley De migración Ya no Vamos a presentar El análisis A la ley Ya Lorena Anteriormente Hizo un análisis Bastante exhaustivo A la ley Que básicamente Nosotros Nosotros Compartimos Sin embargo Creo que lo único Que nos gustaría Agregar Es Pues nuestra Nuestra Preocupación De que La migración Siendo un fenómeno Social Siendo un fenómeno Humano Siendo un fenómeno Registrado Desde Inicios De la historia De la humanidad En México Se ha percibido Como un asunto De seguridad Nacional Y Eso Pega Porque A priori Establece Que Como amenaza Al migrante ¿No? No solamente Al migrante Regular Ya lo vimos Con la incidente De Lorena Esta Declaración De extranjero Pernicioso Este Que entre Que entre Al país Y Sabe Sabe Que motivos Y entonces Se generan Como estos Espacios Estos espacios De la migración Pero Si bien En algún momento A través De algún Decreto Este El ejecutivo Puede Establecer Alguna sanción Alguna Clasificación Para denominar A tal Nacionalidad Como Perniciosa O como Contraria A los Intereses De protección De la seguridad De la seguridad Nacional Pues eso Eso pervierte Y realmente Va en contra De aquellos Principios Que se establecen En la En la ley En el preámbulo De la ley Que es la protección De los derechos Humanos El fortalecimiento Del flujo migratorio Regular Con base En las Dinámicas En las Dinámicas Internacionales La protección A la A la Dignidad De la persona Todo este Este discurso Que suena Que suena Muy bien En lo que es El preámbulo De la ley Pero si ya Nos Si nos vamos A revisar Todas estas Estas particularidades Este Pues Aparecen Aparece Siempre Este Este paradigma De contención Este paradigma De control Un paradigma Bastante Bastante Restrictivo De la De la Movilidad Humana Que va Pues en contra También de los Mismos tratados Que México Ha firmado En cuestiones De derechos Humanos Y de Movilidad Humana Humana Internacional Bueno Bueno Los aspectos Que se analizaron Acá En la ley Que los van A poder Leer De a Mañana Que ya Comunicamos El informe Sobre los Derechos De obligaciones De los Migrantes Que modificaciones Hay Con la ley General De Población Lo que ya Comentó Lorena La regulación Migratoria El control Migratorio Y la protección De los migrantes Durante el proceso Administrativo De presentación Y detención Ahora llamado Alojamiento O sea Notamos Que hay un manejo Ahí del lenguaje Bastante Interesante En el sentido De que Bueno Las prácticas Permanecen Pero ahora Se les llama De una manera Diferente Un poco Más sutil Pero Pues sigue siendo Una privación De libertad Por cuestiones Administrativas Que en este sentido Como bien lo comentaba Lorena Pues es Completamente Anticonstitucional Recuerda Lo que nos platicaba De estos 15 días Que se pueden aplazar Hasta 60 días Y después Más de 60 días Dependiendo De Si la resolución Del caso Llega Llega o no Postura De San Nicolás Condenamos Que esta ley Establezca Que la migración Es un aspecto Concernente A la seguridad Nacional Y que en consecuencia Impere el paradigma De contención De control Y de aseguramiento Que vislumbra A priori Al migrante Como una amenaza Dado los cambios En materia De regulación Migratoria Los cuales Impactan Severamente Los migrantes Centroamericanos Indocumentados Que buscan Su regular Estancia en México Entendemos Que la señalada Concurencia Que promueve El Estado Mexicano En el preámbulo De la ley Es solamente Una levantación Nominal Hablar Del respeto A los derechos Humanos No significa Solamente Utilizar un lenguaje Alagador O en su caso Hacer uso De la semántica Para designar Acciones Que en la práctica Siguen siendo Lo mismo Tal vez Ese es el caso Del aseguramiento Ahora Alojamiento Pero Que no es más Que una Medida privativa De la libertad La ley De inmigración Así como Está concebida Con su reglamento Y con sus lineamientos Es una oportunidad Perdida Del Estado Mexicano Para elegirse Como un Estado Congruente Y comprometido Con la salvaguarda De la dignidad Humana De todos Aquellos Que habitan O transitan Por el territorio Muy bien Entonces Ya Con esto Pues terminamos La presentación De nuestro informe Y nos entiendan Preguntas Comentarios Aplausos Aplausos Aplausos